Les digo, van a traer eso de... Quedarán exentos del pago de plaza personas de la tercera edad y discapacitados que están en el Tiangui Samuel Quiñones de la Colonia Emiliano Zapata. Así fue confirmado por el dirigente Gumaro Álvarez, el cual además de esto dijo que no se va a pagar la cuota interna. La viabilidad que tiene, el acceso que tiene el señor presidente con ese tipo de personas, pues decidimos encauzar esto. ¿Qué documentos o qué requisitos se necesita para ser beneficiado de este proyecto? Se necesita que traigan por ahí su copia de su credencial de elector y su CURP y un comprobante de domicilio. Con eso es más que suficiente para nosotros anexarles, hacerle llegar al presidente municipal esta documentación para que él en su momento nos autorice el no pagar. Esto sería a través de alguna credencial, alguna identificación para que los cobradores sepan que son exentos, ¿no? Exacto. Inclusive el jefe de plazas y mercado, el buen amigo Panchito García, nos está echando la mano en este concepto. O sea, veo que el cauce lleva firmeza, ¿verdad? Ajá. Porque contamos con apoyo de las autoridades. Entonces, yo creo que se va a llegar a un buen fin, un buen fin como es mi propósito. ¿Como alrededor de cuántos beneficiarios serían? Más o menos una idea. Serían como unos de 80 a 100 personas. ¿Pero es que se vayan acercando con ustedes? Sí, el próximo jueves los estoy citando a las 5 de la tarde. Este jueves, ¿qué día es? Este... Es 12, ¿verdad? Jueves 12 en el Salón de Actos, a las 5 de la tarde. Todos los comerciantes de la tercera edad y discapacitados. Por favor, ahí presentarse. Por favor. Con imágenes de edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!